Hola amigos, ¿qué tal? En este videotutorial vamos a aprender a hacer este kit de Pascua para regalar o vender. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar este producto de Resin Pro. Es una resina acrílica en polvo. Se llama NatureSin y la puedes encontrar en su tienda online o en Amazon. A diferencia de todas las resinas, que para que surta efecto hay que mezclar dos componentes, esto solo lo tendremos que mezclar con un poco de agua. Siguiendo las indicaciones, las proporciones son 100 gramos de resina y 27 de agua. Es muy importante contar con un peso en este caso, ya que no podemos hacerlo a ojo o por aproximación. Y ahora iremos mezclando ambas cosas. Para que no se formen grumos y burbujas, vamos a ir mezclándolas poco a poco y siempre llevando la resina en polvo al agua. Cuando la veamos diluida, incorporaremos más resina, así hasta el final. Os dejaré el link de la resina debajo del vídeo para que la adquiráis. Se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho ya la usamos en navidades, para hacer angelitos y decorar nuestro abeto. Este será nuestro molde. Era el envoltorio de un chocolate y lo he limpiado bien para darle otro uso. Lo rellenamos y dejamos secar por 15 minutos, que es el tiempo de su catalización. Es decir, en este tiempo ya tendremos listo esto. Ya ha pasado ese tiempo y vamos a desmoldarlo. Si vosotros tenéis otros moldes de pascua, también lo podréis usar de igual forma. Yo como no tenía, pues he reutilizado este envoltorio. Mirad que monería. El tacto es muy bueno, es súper suave. Y volvemos a hacer la misma cantidad de resina en polvo y rellenamos de nuevo. Antes no os mostré cómo de espeso nos debería de quedar la mezcla. Y esta es la textura perfecta. Ahora lo que vamos a hacer es dejar actuar un par de minutos y no más, porque se seca muy muy rápido. Y colocamos encima el medio huevo que hemos hecho ya. Terminamos de secar. Y ahora sí, vamos a desmoldarlo. Tomamos una lima de uñas, por ejemplo, y limamos las uniones. ¡Y listo! Increíble, pero cierto. Tenemos un huevo de pascua deseando de ser pintado con colores llamativos. ¿Qué os ha parecido? Lo mejor de todo es que es bastante resistente y si se cae no se romperá. Ahora os voy a enseñar a cómo podemos presentarlo, bien sea para regalar o bien para venderlo. Esta es la plantilla que nos servirá de base para nuestro huevo. Y así no se nos moverá. Aquí estoy marcando los dobles, luego haremos varios cortes para crear solapas, doblaremos por las líneas y armaremos la caja. Sencillos pasos que iremos viendo en breve. Debajo del vídeo os dejo los links para comprar el producto de Resin Pro y también os comparto las plantillas gratis. También tenéis más ideas en mi canal para pascua. Podéis entrar en el perfil y visualizar los vídeos. Con silicona fría armaré la base para el huevo. Podéis usar el pegamento que tengáis. Esta es la parte que sin duda más me gusta, el hacer una presentación de un regalo bien hecho y que estoy segura de que a los pequeños les van a encantar. ¡Suscríbete! 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 Ahí cerramos y ya la tenemos lista. Vamos a tomar una bolsa de celofán. Esta es de 17,5 centímetros de ancho y vamos a meterlo. Podemos decorar con papelitos, por ejemplo voy a tomar papel seda de color verde También podemos incorporar algún chocolate Algunos rotuladores de pintura acrílica o pinturas En este último caso tendremos que incorporar pinceles La verdad es que me gustan más los rotuladores estos No sé si los habéis probado, dejádmelo en los comentarios Tienen pintura líquida en su interior Cuando presionan la punta va filtrándose el color hasta quedar empapada la esponjita de la punta Vamos, pintan de maravilla Y ahora también os compartiré esta otra plantilla para cerrar nuestra bolsa Hay tres diseños, elegid el que más os guste Yo voy a escoger el del medio Solo marcamos por la mitad y listo Ya lo podemos colocar en nuestra bolsa y graparlo Esta es la parte de atrás Es una manualidad sin duda divertida y entretenida para todos Para quien la prepara y para quienes colorearán el huevo de pascua Dale like al vídeo y nos vemos en el próximo videotutorial Mua!